Música Hola, bienvenidos a todos, continuamos con este bonito conjunto al cual le hicimos los patrones en el video anterior aunque tengan mucha práctica les recomiendo que lo vean para que puedan aprender bien todos los detalles nosotros dijimos que era una blusa corta al talle que tanto la parte delantera como trasera era prácticamente igual con la única diferencia de que iba a ser abotonada aquí en su parte de atrás cuando vayan a cortar como les dije ustedes doblaban esta amplitud que dimos aquí para el cruce de botones y acá arriba en el hombro pues dejaban aquí sin doblar esta partecita que le habíamos quitado al hombro delantero por lo tanto tenemos que hacer cuatro partes como esta, dos para el forro y dos para la tela principal si es que le iban a poner un forrito, si no le ponen forro pues dijimos que le hicieran una vista en toda esta parte superior la parte delantera aquí doblamos, fíjense, aquí el cruce de botones y aquí arriba lo que había que quitarle o corregirle para el hombro delantero queda muy poquito y hacíamos las dos partes con la tela al doblez con su forrito y esta pieza que va a llevar en su parte delantera vamos a ponerle aquí con la blusa abierta para que puedan apreciar bien que va a combinar con el detalle del bolsillo de la falda esta pieza se hace doble con un tejido contrastante como si quieren hacerlo del mismo color doble para colocarla aquí con unos botones entonces ahora nosotros vamos a mostrarle la falda aquí la falda dijimos que eran dos partes iguales que cada parte va a tener el ancho del contorno de cintura que la parte delantera aquí lleva un bolsillo en caso de esta niña que es grande el bolsillo le íbamos a dejar ya con costura y todo 14 centímetros, ¿para qué? para que nos quede de 12 por 12 después de haber hecho la costura una pieza era en blanco que es la que íbamos a coser aquí, fíjense y la otra de color, del color de la falda que es la que va a quedar por detrás vamos a irle mostrando para que puedan ver bien aquí esta pieza quedaría aquí así todo esto lo vamos a ir cosiendo poco a poco y al voltear el blanco se quedaba de esta forma esta pieza va a coincidir con la de la blusa, con unos botoncitos también esta falda lleva una fajita que la fajita va a tener el ancho del contorno de cadera más 8 centímetros le vamos a poner un elástico a esta fajita aquí la tenemos fíjense un poquitico más ancha que la cadera ¿para qué? para que pueda pasar bien ya luego le colocamos un elástico y queda perfecto en este caso yo también le voy a poner un forro a la falda ¿por qué? porque es una tela que se clarea un poco y la niña es grande si ustedes le van a poner un forro pues deben hacerla 4 o 5 centímetros más corta para que no se les salga con el movimiento y el ancho de este forro puede ser el mismo ancho que le vamos a poner a la faja o un poquitico más no necesariamente tiene que tener el mismo ancho de la tela principal porque solo es para el forrito y no necesita que sea tan ancha ya que entonces vamos a empezar cosiendo con la blusa y lo primero que vamos a hacer es coser el detalle este de aquí del frente acá, fíjense este triangulito que hicimos vamos a coserlo por toda esta orilla para voltearlo y plancharlo bien una vez que hemos cosido esta pieza la volteamos, la planchamos y le hacemos una costura por toda esta orilla medio centímetro de aquí de la orillita entonces ya venimos aquí a la parte delantera de la blusa este es el derecho de la blusa y la vamos a colocar aquí ras con ras de esta orilla del escote vamos a fijarla con una costura finita aquí bien a la orillita aquí con una costura bien pegadita aquí una vez que hayamos hecho esto pues vamos a coser los hombros venimos aquí cosemos los hombros tanto de la tela principal como de la tela del forro confrontamos los derechos aquí derecho de la parte delantera con derecho de la parte trasera acá de la misma forma lo hacemos en este otro lado acá y lo mismo que hacemos con la tela principal lo vamos a hacer con la tela del forro igual confrontamos aquí los hombros derecho contra derecho aquí y hacemos lo mismo después de pasarle costura recta podemos pasarle zigzag o le pasamos el over ya una vez cosidos los hombros los volteamos esta parte del forro volteamos la costura hacia la parte delantera y aquí en la parte de la tela principal los hombros los volteamos hacia la parte trasera para que no haga mucho volumen vamos a confrontar los derechos del forro con la tela principal aquí lo primero que tienen que hacer es alinear los hombros como siempre les digo para que sea mucho más fácil y le quede bien pareja todas estas orillas del escote y la boca manga le ponen un alfiler aquí y acá es importante que lo alineen bien porque si no les queda el forro con la tela principal les queda torcido aquí esta pieza de la parte delantera asegúrense de que esté bien estiradita aquí así y van a alinear todas estas orillas una vez que estén bien alineadas estas orillas tanto a la parte trasera como a la parte delantera es que entonces vamos a coser vamos a coser el escote las bocamangas y aquí donde van los botones y los ojales les explico vamos a coser aquí esta parte de acá atrás acá el escote todo el escote y después las bocamangas ya en las partes curvas le hacemos unos cortecitos y después entonces volteamos una vez que hemos cosido aquí todo lo que es bocamangas y el escote y la parte trasera comenzamos a voltearlo algo que quiero decirle es que yo le pasé aquí con costuras rectas después de haberle pasado con costuras rectas hice unos cortecitos en las partes curvas y estirando bien la tela pues le pasé el over ¿por qué? porque esta tela la amarilla la tela principal se desfleca mucho y entonces así evito que se vaya a romper la costura vamos a voltearla para voltearla vamos a venir por aquí por la parte delantera introduciendo la mano aquí por el hombro entre la tela principal y la tela del forro vamos a sacar la parte trasera con mucho cuidado son telas un poco delicadas también hombros estrechos para no romper la costura pues entonces lo hacemos con mucho cuidado de esta forma vamos sacando poquito a poco la parte trasera esta es una forma en que queda muy bien acabado no se ven las costuras sobre todo cuando son niños pequeños que les molestan pues queda muy bonita de esta forma así aquí y ya tenemos la parte trasera ya ven aquí ahora si necesitamos planchar muy bien todas estas costuras y venimos acá ahora y hacemos lo mismo sacamos la otra parte y lo más importante es ir planchando a medida que vayan cosiendo porque todas estas costuras pues se planchan mejor así a medida que se vaya cosiendo y ya después cuando terminemos pues una plancha muy ligerita que hay que darle y es mucho más fácil esta plancha inicial es mucho más fácil ya una vez que estén bien volteadas como les dije pues la planchamos ya después de planchada y volteada pues entonces tendríamos que coser los costados para coser los costados ustedes vienen aquí confrontan aquí voltean aquí así besándose derecho con derecho y van a coser el forro y la tela principal aquí es importante que alineen bien estas costuras alineen las costuras aquí donde se une el forro con la tela principal y van a hacer una costura recta por toda la orilla después le pasan zig zag o le pasan el over aquí están cosidos los costados como les dije costura recta pasamos el over está planchadito ahora vamos a hacer el dobladillo el dobladillo es muy sencillo aquí este para hacer el dobladillo vienen aquí y confrontan aquí así doblan derecho contra derecho y van cosiendo por toda la orilla de abajo hasta llegar al centro dejando en el centro unos 5 o 6 centímetros para poderlo voltear y después vienen por este otro lado fíjense voltean aquí y lo cosen acá hasta el centro dejando 5 o 6 centímetros aquí para después voltearlo ya después de haber hecho este procedimiento entonces solo tenemos que voltearlo hacia la parte del derecho aquí ya ven si tenemos estas esquinitas hay que sacarlas bien para que se vean bien bonitas que no se quede ese bulto feo ahí aquí y ahora la otra esquina aquí así y aquí está cosido toda esta esta orilla de acá por supuesto que aquí están estos centímetros que dejamos aquí este espacio para poder voltearlo de adentro hacia afuera ahora solo tenemos que planchar bien y pasarle una costura por toda la orilla una costura medio centímetro de la orilla aproximadamente aquí hemos colocado los botones dos botoncitos aquí adelante en esta pieza que hicimos aquí para darle un poquito más de realce que quede más bonita y también colocamos los botones hicimos los ojales en la parte trasera estos botones no tienen que ser botones con diseño diseñados así como esto pueden ser cualquier botoncito que ustedes tengan pues está bien el que ustedes tengan a su alcance vamos entonces a comenzar con la falda una vez terminada la blusa para esto vamos a comenzar a trabajar con la parte delantera que es igual que la parte trasera vamos a venir aquí a la tela blanca recuerden que son dos piezas del color de la falda y dos blancas no necesariamente tiene que ser con este tipo de contrasto ustedes pueden hacer los bolsillos del mismo color todo como ustedes gusten ahora aquí vamos a venir con la parte blanca que es la que va a voltear hacia afuera y la vamos a alinear aquí en esta orilla y vamos a coser esta parte de aquí y de acá dejando aquí aproximadamente un centímetro o un centímetro y medio aquí sin coser antes de llegar a esta orillita un centímetro y medio aproximadamente ya paramos de coser al igual que aquí en esta otra parte de aquí al llegar al centímetro y medio aquí a un centímetro y medio de esta orilla paramos vamos a hacerlo aquí y en la otra parte de acá vamos a hacer lo mismo venimos aquí cosemos acá ya aquí está cosido el bolsillo ahora quieren que se fijen en algo bien importante después que hayan cosido aquí le hacen un cortecito para que no haga mucho volumen en esta esquinita y no quede fea la esquina ahora aquí ustedes van a coser como les dije hasta un centímetro o un centímetro y medio antes de llegar a esta orilla donde terminan aquí la costura van a hacer un cortecito desde aquí hasta la orilla aquí así fíjense y aquí hacen lo mismo como les dije antes de llegar aquí a esta costura un centímetro o un centímetro y medio ya paran de coser y después le hacen un cortecito a esta parte de aquí ahora van a voltear el bolsillo hacia afuera aquí así fíjense para que vayan entendiendo como va quedando y no se enreden después con la costura aquí quedaría así de esta forma fíjense aquí en esta parte de aquí y aquí igual un centímetro o un centímetro y medio acá arriba ya esto voltearía aquí así ahora vamos a venir por la parte de atrás esta sería el fondo del bolsillo fíjense lo que se va a ver en la parte de aquí por donde se mete la mano esta parte de aquí que es el derecho lo van a confrontar aquí atrás vienen por acá atrás fíjense así este es el derecho fíjense vienen acá y confrontan este cuadro aquí del bolsillo esta orilla desde acá arriba fíjense hasta acá y van a coser de acá y hasta acá por toda la orilla aquí tienen que levantar esta parte aquí que dejamos de coser le pasan costuras rectas y después el over miren así quedaría este bolsillo por la parte de adentro ya ustedes ven el cortecito que lleva aquí y el que lleva acá como yo les expliqué anteriormente por la parte del derecho quedaría de esta forma así y aquí tendríamos que voltearlo y después le colocamos el botón ya esto es lo que es un poquito más complicado no porque sea difícil sino que hay que hacerlo con mucho cuidado para que nos quede bien ahora vamos a coser los costados aquí deben ponerle como que un alfiler para que no se les vaya a voltear y vayan a coser mal aquí hasta que terminen de coser toda la falda que así fíjense y confronta el derecho contra derecho aquí así de las dos piezas acá y hacen costura recta y le pasan el over al igual que en el otro costado y a la tela del forro le hacemos lo mismo si es que le van a poner forro si no le ponen forro pues más fácil todavía cosen ambos costados de la tela del forro con costura recta le pasan over o le pasan zig zag ya tenemos cosidos los costados tanto de la tela principal de la falda como la tela del forro y aquí a la tela del forro también le hicimos un dobladillo sencillo de 3 centímetros de algo que habíamos dejado y entonces ahora aquí a la falda le hacemos una doble costura la doble costura o el rizo para la parte trasera es de la costura del costado a la otra costura del costado o sea todo el recorrido de la parte trasera pero de la parte delantera los rizos van a ser desde aquí desde donde comienza el bolsillo hasta donde comienza este otro bolsillo esta parte de aquí no le vamos a hacer rizo solo de aquí de este extremo a este otro ya tengo la doble costura para jalando los hilitos de abajo pues la vamos a a ir poniendo al mismo ancho de lo que es la faja a la faja le hicimos dos tiras recuerden que la faja tiene el ancho del contorno de la cadera más 8 centímetros o lo que es lo mismo como son dos tiras la mitad del ancho del contorno de cadera más 4 centímetros ya incluyendo costura y todo y aquí tiene un ancho de 8 centímetros puede ser si la niña es más grande hasta 10 centímetros vamos a coserla acá en los costados aquí en ambos costados con costura recta y le pasamos el otro ya una vez que hemos hecho las costuras aquí de los laterales de la fajita o de la pretina la planchamos bien la doblamos a la mitad y hacemos una costura aquí por toda la orillita además marcamos la mitad delantera y la mitad trasera para que aquí ya nos queden parejos los rizos de la falda al colocarlo ya aquí esto es muy fácil la falda ya teníamos hecha la doble costura ya aquí yo tengo rizada solo nos queda acomodarla aquí a la faja esta es la parte del derecho por supuesto esta es la la fajita por el derecho venimos confrontamos aquí los dos costados aquí de esta forma aquí el otro costado de la falda con mucho cuidado que hay muchos hilos aquí de la doble costura y la mitad delantera sería aquí y la mitad trasera entonces ya vamos a venir y vamos a hacerle una costura recta tienen que dispersar bien los rizos para que les quede bien parejito vamos a hacer una costura recta por toda la orilla de la faja para coser lo que es la faja de la falda y ya después entonces ponemos el forro ya así quedaría colocada esta faja o pretina al cuerpo de la falda fíjense por dentro aún no hemos cortado el sobrante de la costura no lo hemos pasado over o zig zag porque en mi caso yo le voy a poner un forro si ustedes no le van a poner un forro a su falda pues ya aquí ustedes tendrían que hacerle un zig zag pasarle el over y colocarle el elástico el elástico ustedes miden la cintura de la niña y le quitan de 6 a 7 centímetros del largo total que les da ya entonces ustedes vienen aquí al costado abren un poquito la costura del costado pasan el elástico lo cosen y después a mano vuelven a cerrar aquí yo si le tengo que ponerle el forrito porque como ustedes pueden apreciar es un poco clara se clarea un poquito tono también muy pálido la tela no es tan gruesa es un poliéster que no es muy grueso entonces si le voy a poner un forrito porque también la niña es grande aquí es para hacer esto yo voy a venir sobre sobre la misma faldita aquí fíjense aquí tendría que colocarlo de esta forma así para que me quede y aquí está hecho el dobladillo aquí fíjense vamos a sacar esto por acá yo no le voy a hacer la doble costura la voy a ir plizando con la misma máquina a medida que la voy a ir cosiendo a la faz por supuesto hay que medir el centro delantero el centro trasero y hacerlas coincidir aquí y aquí está fíjense por esta parte aquí hago coincidir la costura del costado si ustedes quieren pues le hacen una doble costura o la rizan primero para que le sea más fácil colocar aquí aquí la costura del costado aún tiene hilos colgando pero no se los quito para que no se me vaya a zafar la costura ya ven entonces yo aquí también en el centro de la faz hacemos y la voy a ir rizando a medida que la vaya colocando la voy a ir rizando la voy a ir plizando en la misma máquina son poquitos pliegues son poquitos rizitos los que hay que hacer para después entonces cuando la cosa completa pasarle el oro ya colocamos el forro vamos a voltearlo por la parte del revés para que puedan darse cuenta bien lo que hicimos fíjense no es nada complicado ya de esta forma queda colocado el forro ya como ustedes ven son unos rizitos aislados que les hice por esta parte lo cosí a la faja con costura recta y después le pasé el over ahora tenemos que pasar el elástico aquí en esta parte de la faja para eso como les dije miden la cintura lo que les da le quitan de 6 a 7 centímetros aquí como ya les expliqué vamos a zafar aquí un pedacito para poderlo pasar ese elástico y después volvemos a coser a mano bueno ya nuestra faldita está terminada le colocamos el elástico como habíamos quedado acá en la cintura hicimos el dobladillo como ven ligeramente más larga la parte de la tela principal que la tela del forro y también le colocamos aquí pues los botoncitos para este detalle en combinación con la blusa ya esto está terminado como les dije es un conjunto que lleva un poquito de tiempo porque son dos prendas de vestirse la blusa y la falda pero que en realidad no es nada difícil yo siempre les digo que aunque tengan mucha práctica como el patronaje pues deben verlo porque a veces me preguntan las medidas la amplitud que se le da según la talla pues eso siempre yo lo explico en el patronaje siempre siempre el video que le antecede a la costura ese es el video del patronaje ya entonces hemos terminado si les ha gustado pues lo comparten nos regalan un like gracias muchas gracias por todo su tiempo les pido disculpas he estado muy atrasada con las respuestas de sus comentarios pero en realidad tuve una situación médica que gracias a Dios no fue nada estoy muy bien de salud gracias por las preocupaciones de ustedes que sé que me han preguntado que han estado preocupadas porque estuve unos días fuera de las redes pero estoy bien gracias a Dios un abrazo grande para todas que Dios me las bendiga mucho gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios